Lo dedicamos a los hermanos Reyes que eran los protagonistas de esta telenovela y ahora a ellas, sus novias de esta novela que la rompió en el año 2003, que fue televisada en miles de países y que tuvo muchísimo éxito aquí en Argentina Full porque había un actor argentino, Michelle Brown, que lo presentábamos la vez anterior. Era uno de los hermanos Reyes. Esta novela, bueno, muchísimos la vieron, quizás otros no, pero trataba de lo siguiente. Los hermanos Reyes, para vengar la muerte de su hermana, iban a hacerse pasar por obreros y trabajar en la hacienda de estas chicas millonarias y se terminaban enamorándose, casan todos con todos. Entonces el plan de venganza sale mal, porque triunfa el amor. Vamos a presentar ahora a la primera de las hermanas Elizondo que actuaba de la más grande. Ella es Dana García y hacía el papel de Norma Elizondo. Actualmente tiene 43 años, la actriz colombiana. ¡Qué linda, qué curiosa! ¿Cómo estaba en aquel momento y cómo está actualmente? Mira, qué hermosa mujer. Estos son los videos que ella sube a través de sus redes sociales. ¿Cuánto tiene? ¿43? 43 años tiene actualmente Dana García. Vamos a comenzar contando un poquito de sus inicios, ¿no? Cómo comenzó su carrera. Empezó grabando comerciales de televisión y a los 7 años ya conducía su propio programa infantil que se llamaba Noti Tutti Quanti. Y además en ese momento también protagonizó algunas series infantiles como Imagínate, Tantas Cosas y Seres Queridos. Luego de esas producciones vinieron más de 25 apariciones en televisión y en novelas. O sea que desde muy chiquita ella ya tenía trazado este camino de artista. Ella sabía a lo que se quería dedicar. Debutó como cantante además antes de participar en Pasión de Gavilanes en un grupo colombiano que se llamó Café Moreno. Allí ella estaba junto con su hermana que también es actriz y cantante, Claudia García. Y era un grupo de pop tropical que intentaba rescatar canciones de folclore popular de Colombia y tocar para un público juvenil más que nada. En 1994 sacaron dos álbumes pero lamentablemente un año después este grupo se disolvía. Pero a la vez marcando aún más que el camino iba por el lado de la actuación, que no iba por el lado de la música. El destino. Allí comenzó a trabajar para México siendo ella colombiana, país en el que reside ya hace más de 25 años. Y se fue a estudiar actuación a Nueva York, nada más y nada menos. O sea que el triunfo se lo tenía merecido. Es una mujer que se formó para estar en el lugar que tenía que estar en el año 2003 cuando le llegó la chance de hacer del personaje principal en Pasión de Gavilanes que fue Norma Elizondo. Luego de Pasión de Gavilanes hizo seis novelas más para Telemundo. Trabajó con Benevisión, con Univisión, con Televisa que son canales centroamericanos muy importantes que producen todas estas novelas. Que terminan llegando aquí en Argentina y su última producción fue en el año 2019 cuando se unió al elenco principal de El Señor de los Cielos con un rol estelar, interpretando a Violeta Estrella. Esta producción marcó su regreso a Telemundo después de una década. Hacía casi 10 años que no trabajaba con esta cadena de televisión. Actualmente es mamá de Dante, un chiquito que tiene 4 años y está casada con Iván González. Ahí la tenemos entonces a Norma Elizondo, hermosa mujer la verdad. Es muy linda, es muy linda. Es muy linda, era muy linda y glosera la verdad. Esa foto me encanta. Una bomba, una bomba. Vamos a pasar ahora a la segunda de las hermanas Elizondo que es Paola Rey que interpretaba en ese entonces a Jimena. Bellísima mujer, así está actualmente Paola Rey a sus 41 años, también actriz colombiana. Su debut fue a los 16 años, muy jovencita arrancó en el mundo de la actuación actuando en Fuego Verde. Una serie colombiana en la que ella le daba vida a un personaje llamado Graciela en el año 96. Su gran oportunidad, como la de todos los actores de esta novela, año 2003, Pasión de Gavilanes, que se consagró como una de las parejas más recordadas de la televisión, Jimena y Oscar. Eran, pero mira, apasionados. Pero duerme en formoles. Pero sí, mira, está igual. Y esas imágenes que están viendo de ella como posando para productos de belleza es porque tiene su propia línea de cosméticos que se llama PR by Paola Rey. Actualmente sigue actuando. Su última producción fue en el año 2019. La serie Las Muñecas de la Mafia 2, que se emite por Caracol TV y por Netflix. También es mamá, tiene dos hijitos, Oliver y Leo. Está casada con Juan Carlos Vargas, a quien conoció, rodando la novela Montecristo. Y bueno, esto que les comentaba, ¿no? De su línea de dermocosméticos, que le va muy, pero muy bien. Ah, y les tiro un dato. En el año 2002 salió con Luis Fonsi. ¿En serio? Mirá, mirá, mirá. Te lo tiraste como un trato de color. Te lo tiraste al pasar. Te lo tiraste al pasar. Antes de la novela. Antes de la novela. Y después le dijo a Luis Fonsi y mirá de quién te burlaste. Ahora salgo en Pasión de Gabilana. Soy una Gabilana ahora. Y vamos a pasar a la última de las hermanas Elizondo, que interpretaba a la más chiquita, Sarita. Pero casualmente es la más grande de ellas, en realidad. Tiene 46 años, Natalia Claus, hermosa mujer, que interpretaba a la hermana más seria. Qué mala. Más secota. Se quedaba con el más lindo. Y se quedaba con el más lindo al final, en este último capítulo, donde se casan con Franco Reyes y todas lloramos en ese momento, porque se casó Franco. Se casó nomás. Vamos a comentar un poquito sobre la vida de Natalia. Ella nació en Cali, en el Valle de Cauca, en Colombia también. Las dos colombianas. En el 1975 y luego con su familia se mudan para Barranquilla. Es de abuelos lituanos y sus papás son uruguayos. Fíjate qué mezcla de culturas allí. Cuando era muy joven su pasión era bailar. Empezó a hacer clases de ballet, pero en un momento sufrió una lesión en la rodilla que le dijo, hasta aquí llegaste con esto. Pero bueno, también sirvió para delimitar su camino en lo que iba a ser la actuación. Este video lo descargué porque lo subieron hace re poquito ellas dos. Ah, yo pensé que era de esa época. Y me dan tarijas que se juntaron a hacer la corrida de Pasión de Gavilares. No, es actual. Está intactas. Fíjate cómo ellas siguen reviviendo lo que fue el éxito de esta telenovela impresionante. Hasta el día de hoy sigue súper activa esta actriz Natalia Claus. En 2020 participó de decisiones, unos ganan y otros pierden. Y también de la serie Operación Pacífico, que es una producción de Telemundo. También es emprendedora porque tiene su propia marca de accesorios, que se llama Natalia Claus Accesorios, donde vende cosas elaboradas a mano. Está casada actualmente con Marcelo Greco, con quien tienen una hija llamada Paloma. Y por su anterior matrimonio, Víctor Gómez, tuvieron a Isabel. Madre de dos hijas, bellísima mujer de 46 años que la sigue rompiendo. Mirá las Elizondo, cómo han crecido. Me encanta, Clarita. Escuchame, me dicen que no, que son cuatro las hermanas de Elizondo. No, son tres. Me dice producción que hay una más. ¿Quién? No sé, para qué. No sé qué será, no sé. ¿Quién sería una cuarta hermana de Elizondo? No es cierto. ¡Ah! ¡Ah! María, esa canta es para ti. Ahora, una productora. La cuarta hermana de Elizondo. La cuarta hermana de Elizondo. La hermana que todas. Claro, esa es la hermana mayor. Quedamos aquí, María, María, vení. La más rompecorazones. Hay que contarle a la gente que es como un avance, claro. Esto es un avance de lo que van a ver en el próximo capítulo, que si no me equivoco, estrena mañana. De nuestra telenovela, que es la séptima fecha. No se esconda. No se esconda, de la cara. Ay, Mary, Mary, Mary. Tira un beso, tira un beso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Laura Montenegro. María Laura Montenegro de Salpeña. María Laura Montenegro de Salpeña. Mañana la van a conocer. ¿Qué es tu madre? Que es mi madre. Pero una madre que me tiene olvidada, que se va a Miami. Y yo, cómprase a mí. Te olvidas, señora. Ni la hora me da. Ay, Clarita, por favor. Así que ahí nos hemos sacado de la duda. Así están las hermanas Elizondo hoy, año 2021. Próxima edición. Vamos a ver con qué personaje nos encontramos. Ay, me encanta. Me encanta tu segmento. Todos los miércoles ponemos la lupa y nos preguntamos qué fue de la vida de él. Momento de terapia.